Este es el Lexus ES 350, uno de los sedanes con corte ejecutivo más interesantes y sobre todo más completos del mercado y en esta ocasión les cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar de su diseño. Realmente encontramos una línea con un carácter súper afilado y con este enorme parrilla que llama bastante la atención y es bastante similar a lo que hemos visto con diferentes propuestas de la marca. Realmente es una propuesta de diseño que me parece diferente respecto a lo que podemos encontrar de otros sedanes del mercado, pero que al menos a mí me gustó mucho. De verdad, estas líneas con detalles en cromo me parecen bastante bonitas. Por la parte de enfrente tendremos luces diurnas con tecnología LED que también cuenta con esta sensación bastante agresiva y en la parte de atrás tendremos toda esta configuración de igual manera en LED que realmente le queda bien. Cuenta con unas dimensiones de 4.9 metros de largo, 1.8 metros de ancho y 1.5 de alto, junto con unos rines de 18 pulgadas. Como pueden ver, estas dimensiones nos dan una propuesta bastante amplia. Es un coche grande, realmente grande, pero que en general se disfruta muchísimo. Todo este carácter de diseño mezcla, cierta elegancia, cierto confort con un toque deportivo y agresivo que me encanta. Realmente Lexus ofrece calidad en todos los sentidos y en la línea de diseño no se ha quedado para nada atrás. Hablemos ahora de uno de los puntos por los cuales varias personas se terminan enamorando de los Lexus, que es la experiencia del interior, que como pueden ver encontramos una sensación súper elegante con algunos elementos que lo vuelven diferente. En esta ocasión este tono café anaranjado que resalta bastante a cualquier lado que lo lleves y cualquier persona que se suba llama demasiado la atención y es algo que de verdad te va a gustar muchísimo y en serio te va a atrapar. Encontraremos también una pantalla de 12.3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y por supuesto Android Auto de manera inalámbrica, donde destaca un excelente nivel de sonido a través de 17 bocinas Markle Vision, lo cual quiere decir que tendremos muy buenos bajos. Realmente el sonido será bastante nítido, por lo cual tendremos una excelente configuración en este apartado. Y bueno, también encontramos sensores de estacionamiento, Head-Up Display, cámara de visión de 360 grados, apertura de manos libres de cajuela, iluminación ambiental en puertas, calefacción y enfriamiento en los asientos, adornos de madera en prácticamente todo el interior, un pequeño reloj analógico que le da una sensación también muy elegante, techo panorámico que le da una vista diferente y unas pequeñas cortinillas en la parte de atrás de privacidad que le dan un aspecto más ejecutivo. En cuestión de comodidad me parece que es uno de los sedanes que más se apunta al confort, no solamente si vas manejando sino también obviamente si vas de pasajero, que principalmente es ahí donde se centra toda la comodidad de la experiencia del interior en la parte de atrás ya que de verdad es muy muy amplio y cuenta con una cajuela muy espaciosa realmente debo decir. Así que por este apartado si te preocupa tener un sedán para toda tu familia me parece que es la opción ideal. Antes de seguir con el vídeo me gustaría comentarte de las versiones que encontramos en el mercado, tenemos la versión ES250 que ya pudimos probar de cuatro cilindros, tenemos esta versión ES350, V6 de 3.5 litros y tenemos una última versión que lamentablemente no hemos podido probar, ES300H que es el sistema híbrido con un motor de 2.5 litros. De todas estas versiones tenemos la más potente, la de 302 caballos de fuerza y 267 libras-pie de torque, lo cual como puedes escuchar será más que suficiente para entornos de carretera, ciudad, acoplado a una tracción delantera y una transmisión automática de 8 velocidades. Puede llegar de 0 a 100 en unos 6.7 segundos aproximadamente. Encontramos diferentes modos de manejo eco, normal y sport, obviamente el sport es el que más se disfruta, así que también tendremos un coche divertido, ¿por qué no? Al final al ser un sedán ejecutivo no le quita esta sensación deportiva que también busca darle la marca y realmente lo hace bastante bien, se siente una transmisión bastante rápida y efectiva, la entrega de poder es exponencial, realmente no es tan lineal, no la tendrás tan directa por la ausencia de un motor con turbo, pero no está nada mal, realmente cumple en todos los sentidos. Lo que realmente está enfocado este coche es para entornos citadinos, pero que si requieres de mayor velocidad te lo va a dar, también hay un cambio rotundo en cuestión de sensaciones de explosión ante la versión S250 y esta versión que es mucho más explosiva, más inmediata y obviamente también la tracción cambia, en esta ocasión tenemos tracción delantera y por el otro tenemos tracción integral, pero bueno, son estos pequeños cambios que hacen la diferencia y que obviamente incrementan el precio, pero que sí o sí vale la pena en cuestión de manejo me parece de lo más seguro, de lo más preciso y en todos los entornos se va a manejar demasiado bien, es un coche que va a cumplir, que te da todo lo que buscas en un sedán y no se le puede exigir más. Y bien, finalmente pasemos con lo interesante el precio, ya que el Lexus se caracteriza por ser una marca premium al final y que obviamente los precios sí cambian, en esta ocasión será de $1.209.000 pesos mexicanos por esta versión S350, que como puede ver incrementa el costo ante la versión S250 y sinceramente en cuestión de motorización vale totalmente la pena, creo que ese es su principal objetivo de esta variante, tener una motorización mucho más completa, más explosiva y bueno como ya pudiste ver tener realmente sensaciones muy muy diferentes, pero bueno al final la opinión es tuya, todo todo déjamelo por aquí abajo en los comentarios, cualquier duda que tengas y también varias de las preguntas que me han dejado van enfocado al Toyota Camry, ya que comparte ciertas características con las versiones S, ¿crees que valga la pena emigrar a Lexus por estos detalles premium que agrega la marca? Todo todo déjamelo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia y pues nada, lo que no podemos negar es que es un sedán completo, en todos los sentidos es muy completo tanto en diseño, en mecánica, interiores, prácticamente en todo cumple, sin duda alguna lo recomendaría y me parece que para el segmento que va dirigido no está nada mal en cuestión de precio, pero bueno esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias, hasta luego, bye.